A las seis de la mañana Tiene que llegar la carga A esa hora ya está claro Y también el viento calma En cuestiones de minutos Cae la nave y se levanta Agua Prieta y Caborca Y San Luis, Río Colorado Y esos vientos del estado Avionetas han tumbado Pero son en cantidades Que han llegado y regresado Hay desierto de Sonora Como te han trozado droga Por la tierra, por el aire Pero pasan por Sonora Polvos blancos, colas verdes Y lo negro de amapola Hay gobierno y competencia Esto a veces nos lo inspire Acercales de este tipo Otras verdes nos ayudan Por un poco de dinero Hay escoltas Hay escoltas Más de patrulla Altyaz Tenemos como Yo soy solltor Para proceder El .